Ahí esta, Shelly va a ver como puede, que puede pasar ahi Aqui esta B Esta bien fuera del camino Si Pajas mira aqui esta B Cual? Aqui esta el pase Si porque ahi esta bien fuera del camino abajo Ahi esta bien fuera del camino Apenas tuvo pasar Ahi puede pasar bueno Vamos a ver como pasa la gente Si 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 ¿La pecherita? No va ¿Qué pasa? Yo por amor a uno de los elotes y a la hierba Por amor a los elotes y a la hierba Pero me voy a bajar Porque a ti empezamos Pero me voy a bajar Vamos a ir hacia el costal Vamos a ir hacia el costal Vamos a ir hacia el costal Esto ya falta Esto ya falta Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿La puesta es de calor? Si, el calor está matando El sol El sol mi hermano El sol El sol El sol está bien Está bien Está bien Está bien Si, si está bien Como que bien feo el camino Tú vas el pedacito Tú vas el pedacito también feo Si Se cae la chil Se cae la chil Se cae la chil Se cae la chil no se me pide, esta quemando chelis chelis ay no ay no se caio la chelis chelis que fue chica fue? ay no se volteo a ver para atrás como venia en la moto y me volteo a ver para atrás con el esprrrrrrr ay pard chelis se quemo se quemo chelis se quemo pero el escape esta de este lado esta vez el motor tal vez que si con el motor ay senti la gasolina ah si? pero te la asimaste? chelis si la asimos con ella? no solo me asuste es que yo cabal venia molestando y venia mas riendo con la aigle y cabal volteamos a ver las dos bolis como venia molestando las dos volteamos a ver y cuando via 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 la cara la chelis la chelis se quemo si porque si el bolis no me sirve yo no le si si aqui ni me vea pa ah cuando voltea a ver si ahi estaba a tirar azul la chelis no puede pararte ah pero el sol lo aguado si fue el aguado porque el sol lo aguada levantese si puede es que lo que pasa es que ella tiene como que cada ruta se cae mas se aguada yo digo que se aguado es que estabamos viendo el bodis para atras es que venia me va a de joder y venia molestando ah bueno ahi si tiene razón de que se haya caído porque con ruta no podemos estar el cabal voltea así tiene que tener uno concentrado en su camino lo que pasa es que venia tranquilo tiene que estar viendo uno de camino mas que este otro esta bien liso tambien peligroso pero como bien dijimos que queriamos echar un saludo el cabal cuando volteara así me dice la moto cuando mire para enfrente ya venia para aca ya no pude ya no pudiste frenar yo no pude frenar yo creo que el tractor viene para aca nos vamos si puedes batalla si con cuidado tambien mire su camino una caida asi peligroso imaginen se le puede caer un cuento pesado en su pie se quiebra su pie o por el si del taco para el que le caiga en su pie para el que tiene la defensa porque le hubiera caido encima el motor si se hace el alto ah me imagino pero yo quita ya no me quemo si no me hubiera quemado si pues hay con cuidado siempre chele ahora tienes tu mano ahora te vas a sacar ya no arranca ya no arranca quítale el cable quítale el cable se ahogo se ahogo como caio dale dale hasta adelante mejor no va sin otros atrás contrate con cuidado ahorita me un poco nerviosa tambien porque la verdad que se cayo despacio 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 oye el micrografo se viene el rojo despacio 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 Aquí estamos muy... ¿Qué tal? Cuidado, ¿qué tal? Bueno amigos pues ya continuamos Ya llegamos al lugar ¡Ay! ¿Dónde debe de ser? No, es que lo que pasa es que el teléfono se nos calentó un poco del sol, está muy fuerte y pues se cortó el video pero ya estábamos acá y lastimosamente pues él se cayó de la moto pero no le pasó nada grave entonces ya estamos aquí Nada grave pero ahí No, miren desde aquí pueden contemplar bien, mira todo esos payasos, bueno los que están allá, mi amigo está pescando Ajá, donde está lo verde pero ahí para todo lo verde está sembrado en mil para otra vez, la segunda le dicen a él y donde vamos a ir a agujer un poco de lotes ahí, de lotes, aquí vean Allá, ah sí, ha estado mi amigo nos saludó, nos silbó y todo porque nos conoce muy bien y ahí está y ahí está que bueno pero sí está bien peligroso el cabello porque está bien, mucho lodo hay pero ahí perdí mi miedo bien, bien hasta donde metimos la moto de la Carla pronto ya ha llegado es aquí y decía la cara de que no podía subir en bordecita no sube, no sube y el borde bien tranquilo se volvió como que nada tiene tu salóncita la moto va no pero aquí estamos y vamos a a nada nada pero le pregunto yo ah porque se coloca allá vamos a preparar algo aquí pues o sea unos celotillos veníamos por hierba pero por el sol no se puede cortar o sea bien se puede cortar o sea cortar si se puede lo que tiene que se marchita y entonces no queda igual por decirse se apachurra más que todo si entonces se dobló el teléfono y eso si es cierto y el elote pienso que cualquier hora se puede cortar pienso yo el elote como ya se va a asar y ya se va a comer a bajonear pero ya llegamos al punto y pues no trajimos ni fósforo para juntar y carbón un meche hasta que ir a comprar pero nosotros ya que venimos si porque nosotros nos vamos a tirar por nuestra vida que hay que ver vamos a ver oiga aquí esta el rio mira oigan si esta el rio pero va limpio si va muy chulo si para bañar que rico esta con este gran calor que hay si nosotros pues alguien como que te quiere estimar un poquito mas va ay no puede hacer lo que pasa es que ella quiere estar a la parte del Boris si porque estaba yo estaba aquí yo estaba aquí se vino a meter en medio estaba aquí en el sol aquí estaba mira aquí había sombra aquí ve y se fue para allá porque ahí estaba la carne ya como que estaba bien se vino a meter aquí en medio como que ya se que para allá voy a poner división de veras de veras no te vas a confiar porque tal vez te vas a sacar ahí algo con tu eco y porque aquí estaba bien estaba en la sombra aquí estaba mira ahí no estaba yo yo estaba allá de veras de veras de veras de veras de veras de veras ya ha pasado algo entre la persona y yo como que todavía siente un poco de nostalgia como que todavía siente un poco de nostalgia de veras de veras de veras de veras de veras de veras la verdad vamos a venir vamos a ir a la vuelta vamos a ir a echar la cagavita le hubiera hecho un poco para allá para que vaya a cagar se a cagar van a ir a ver a que cosa van a ir ustedes no, bucha ay 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 ay